El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 27 de Octubre De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Sabemos también que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. A los que han llamado conforme a su designio, a los que había escogido Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo confío, Señor, en tu misericordia. Atiende y respóndeme, Señor Dios mío. Da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte, para que no diga a mi enemigo, le he podido, ni se alegre mi adversario de mi fracaso. Yo confío, Señor, en tu misericordia. Porque yo confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio, y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Yo confío, Señor, en tu misericordia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas, enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él les dirá, no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él les dirá, no sé de dónde son, aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham y Saab y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se vean arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren que hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Hermanos, pidamos al Espíritu Santo, nos guíe en esta meditación de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo acude en ayuda de nuestra debilidad, para profundizar la Palabra de Dios. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu. Y que su intercesión por los santos es según Dios. A veces nosotros estamos pidiendo lo contrario de la voluntad de Dios. Eso hay que pedir con el Espíritu Santo. Por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Esta es una certeza. Nosotros, el Señor nos da certezas, bases, fundamentos sólidos, para que nuestra fe no tambalee. Hay muchos que tienen fe de gelatina, que les tambalea, les tiembla muy débil. No es que tener una fe sólida, de piedra, de roca firme. Entonces, oigan esta frase. Para los que aman a Dios, todo Dios lo permite solo para el bien. Lo que Dios permite es solo para el bien. Cuando Dios permite que su Hijo muera en la cruz por nosotros, lo está permitiendo para un bien muy grande y supremo, que es la salvación de todos. Si Cristo no muere en la cruz, nadie se había podido salvar. Esa puerta del cielo no se había abierto. Jesús abre la puerta del cielo para todos nosotros y también un día la cerrará. No te conozco, no te conozco. Si nosotros no creemos en el amor de Dios infinito, Dios me ama y no puedo dudar. Todo lo que Dios permite es solo para el bien y no para el mal. Por eso no me puedo lamentar, quejarme, estar siempre en lo negativo. Debo ser positivísimo. Todo un Dios muere por mí en la cruz. Todo lo que Dios permite en mi vida, así sea doloroso, los misterios de mi vida gozosos, gloriosos, dolorosos, todo Dios lo permite solo para un bien. Todo es para un bien. Dios permite la purificación del mundo, que la hace el hombre con su maldad. China, el país de China en este momento está preparándose armas terribles para empezar la guerra mundial. China quiere hacer guerra. Y quiere atacar a naciones que odia. Estados Unidos, Gran Bretaña, tiene naciones que odia y quiere invadir. En China este año han habido tragedias espantosas, inundaciones, huracanes espantosos. El cielo y la naturaleza los ha castigado, pero tienen en la cabeza y no quieren dar el brazo a torcer. Quieren atacar a la humanidad porque pues también es un país que no cree al amor. Es comunista, ateo. Creen solo los dirigentes, creen solo en el materialismo, tener cosas, la ambición, la plata. Entonces quieren atacar porque no va a tener con qué alimentar todos esos millones de personas. Es el país más poblado del mundo. Entonces, con todas las tragedias no tiene cómo sobrevivir. Entonces, ataca para adueñarse de las riquezas de otros países. Hay que orar. Hay profecía de Fátima que nos dice que, la Virgen, que el comunismo invadirá el mundo y lo esclavizará y lo hará sufrir muchísimo. Entonces, esas profecías, dice el Señor, con la oración, la penitencia, el sacrificio de ustedes, Dios puede cambiar esas profecías y obtener un cambio, una conversión de estos pueblos, de estas personas. Dios puede actuar. Miren, San Pablo era un perseguidor de los cristianos y Dios lo cambió, lo tumbó del caballo. Entonces, podemos hacer cambiar las profecías con la oración, la humildad, pidiendo a Dios de rodillas, tenemos a Cristo crucificado, arrodillarnos ante el Cristo. Nuestros ojos deben estar fijos en Jesús crucificado. De Él nos viene todo, salvación, consuelo, ayuda. Todo para los que aman a Dios concurre al bien. Si Dios permite algo, es para el bien, también para purificarnos, limpiarnos del pecado. Después de una guerra y de sufrimiento espantoso, la humanidad se vuelve humilde, sencilla, dejas arrogancia, lo tengo todo. Voy a misa solo cuando me nace, dicen así con esa soberbia. Cuando me nace, no cuando Dios lo manda, porque el que manda soy yo padre. Voy a misa cuando me nace, yo no sé qué es lo que le nace. Yo me pregunto, ¿qué es lo que le nace? ¿No le ha nacido amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el alma, con todas las fuerzas, todo su ser? Todo un Dios que hace un sacrificio inmenso venir a la tierra, vivir nuestra vida, en medio de muchos sacrificios vivió el Señor. Y las predicaciones que Jesús hacía, no tenía ni micrófonos, hablándole a una multitud. Él hizo esfuerzos enormes, también su garganta. Cuánta sed pasó el Señor, lágrimas, cansancios, todo ese sacrificio por una humanidad para que sea buena, y la humanidad cierra los oídos y sigue siendo malvada, pensando solo en llenar el bolsillo de plata, todo plata, destruyendo la naturaleza, los bosques, aquí están acabando con los llanos, todas esas selvas, destruyen todos los días miles de hectáreas. es que para llevar ganado y se va a acabar el agua y ese ganado se les va a morir porque si no tiene agua el ganado se muere. Es una estupidez destruir todos los bosques, los quedamos sin agua y el ganado vive si tiene agua. Están haciendo daños espantosos a la naturaleza y los gobiernos callados porque es gente adinerada que manda, tiene puestos. Estos criminales tienen sus palancas, sus apoyos en las asambleas departamentales, ahí están los que apoyan a los criminales que roban en grande porque es que los que roban en pequeño pues no les interesa pero los que roban en grande esos que difícil es que la ley se las apliquen, tienen apoyo político por toda parte que les tapa y les cubre. Yo me asusté en el periódico El Quindío, la qué, la crónica que esta que fue la alcaldesa de Armenia que se perdió millonadas de platas dice fue condenada dice así fue condenada pero la condena fue que le dieron libertad para ir a la casa esa es la condena libertad porque tienen palancas políticas enormes muy grandes entonces hermanos hay mucha injusticia estamos en un país solo Dios hará justicia quédense fuera del cielo el cielo va a ser la justicia para nosotros quédense fuera no los conozco operadores de iniquidad ustedes con palancas y plata cubrieron todo pero no pagaron el daño que hicieron la palabra de Dios lo acabamos de leer entonces hermanos para los que aman a Dios todo será para un bien más grande si vamos a tener que sufrir todos pero el Señor nos dice ustedes que creen en mí amense sean solidarios perdónense crezcan en el amor los unos por los otros si nosotros que hemos sido salvados ustedes dice Dios los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo en ustedes desde el bautismo somos crísticos llamados a ser otro Cristo crísticos no crísticos crísticos es un Cristo chiquitico ustedes todos son llamados vamos a ser un Cristo donde el Padre diga en ti bebo a mi Hijo Jesús en ti tú lo reflejas entra a la casa del Padre eres otro Cristo crísticos entonces dice a reproducir la imagen para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos yo tengo nueve hermanos varones y todo el mundo dice ay ustedes como se parecen se parecen mucho un hermano mío fue a un velorio y una señora lo abrazó y le dijo padre que dicha que vino al velorio y dice no yo no soy el padre ese es el hermano nos parecemos mucho entonces ustedes tienen que reproducir la imagen de mi Hijo en ustedes para que él sea el primero de muchos hermanos a los que predestinó ya fuimos predestinados al cielo los llamó a los que llamó justificó ya Jesús pagó con su sangre todos nuestros errores equivocaciones y pecados a los que justificó los glorificó nosotros somos glorificados porque podemos alimentarnos con el mismo cuerpo de Cristo glorificado la Eucaristía que es es Jesús resucitado glorificado es su corazón si yo puedo alimentarme de Jesús yo estoy glorificado porque estoy unido a su carne eucarística que es la medicina para yo resucitar glorioso como Cristo este cuerpo estos ojos un día verán al Señor este cuerpo mismo mío que yo tenga la tierra un día lo tendré en el cielo glorificado resucitado transformado entonces todo esto ya se realizó y se está realizando en nosotros la glorificación todos pueden alimentarse de Cristo que más gloria que yo comer del mismo Dios coman para que tengan vida eterna aliméntense también de la palabra amen como yo amo como yo los amo amense mi padre me ama y así como mi padre me ama así yo los amo a ustedes nosotros tenemos que amar con el mismo amor de Cristo entonces hermanos fe sólida todo lo que Dios permite en mi vida es solo para un bien nada para un mal todo tiene la finalidad de que yo llegue al cielo y que mi alma se salve ese es el amor de Dios que ya me me eligió justificó y me glorificó desde el día de la primera comunión también el bautismo imagínate ya soy hijo de Dios desde el bautismo es una cosa enorme ser hijo de Dios y porque soy hijo de Dios puedo comulgar y puedo recibir el perdón de mis pecados son cosas divinas que solo Dios las transmite directamente por su iglesia pero son cosas divinas entonces vivan agradecidos a ese Dios que los ama y que si llegan sufrimientos y dificultades son purificación son medios de que Dios permite para que seamos humildes y unamos nuestros sufrimientos a los de Cristo dice los sufrimientos de esta tierra son nada a comparación de la gloria que nos espera nos espera una gloria inmensa entonces los sufrimientos de esta tierra pasan rápido y son nada a comparación de esa gloria y felicidad del cielo de la gloria 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 de la gloria